O sea, los artistas, es que, ¿cuántos artistas están colgados y hacen auténticas barbaridades, tío? ¿Hasta qué punto para ser artista tienes que estar loco? ¿O hasta qué punto te vuelves loco por culpa de la vida del artista? O sea, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, los artistas, tío, están chalados, tío, pero es que también llevan un ritmo de vida que es para estar chalados. Pero también pienso, hostia, es que un loco es una persona muy diferente al resto, una persona que quieres escuchar, que te genera curiosidad, que tiene ideas diferentes, que me... Es que es un buen tema este, en realidad. Pero obviamente, asfixiar tu mujer cuando está embarazada, o sea, estás no demente, estás para que te encierren y no salgas nunca más. O sea, qué barbaridad, tío. Pero bueno, yo qué sé, como es un artista, pues está loco, pero bueno, es justificable, ¿no? Yo creo que es poca justificación. Yo soy un poco artista, pero no tiré para eso. Quizá me hubiese vuelto loco. Más loco. Yo creo que, aunque seas una persona normal, te vuelves loco, tío, porque es que ves cosas y vives cosas que es para volverse chalado, tío. Es para volverse chalado, tío. Pero bueno, Kid Mason, cuando seas famoso, me lo cuentas. Ya me lo contarás. A ver cómo de loco estás. Creo que ya estás loco. O sea, que imagínate. Cuadro de soledad. Sin videoclip. Una foto con un altavoz JBL. Una botella de algo. Y no sé muy bien esto qué es. Que me olvidaba las veces en las que me siento solo. Que me siento solo. Harto de lo mismo a veces. Ya les dejaba hace meses. Pero cada día espero. Y siempre. Cada día espero. Espera, es que me jode. A ver. Vale, necesito escuchar otra vez esto. Es una canción que saqué hace tiempo. Es una canción que saqué hace tiempo. Pero si es de hace dos días, ¿no? He llorado tantas veces que me olvidaba las veces en las que me siento solo. Harto de lo mismo a veces. Ya les dejaba hace meses. Pero cada día espero. Creo... Es que... Ah, vale, vale. O sea, esta canción... Has hecho algo que yo me he planteado hacer con mis canciones antiguas. Ahora que tengo un mejor micro. Que es... Tú ya grabaste esta canción. Se oía como el culo, siendo honestos. Porque el micro era malo, por ejemplo. O cualquier cosa. Y dijiste, vale. Voy a grabar esta canción que me parece que es buena. Pero que el nivel de calidad no le hace justicia. Entonces, lo has vuelto a grabar con mejor calidad, simplemente. Aún así, creo que hay algunos momentos en los que te satura un pelín de más la voz. Cuando dices algunas as, que es lo típico que a mí me pasa también. Hay algunas as que están como... Que suben mucho en la barra de frecuencias del programa. Te saldría como la barra a tope. Entiendo que hay como alguna... Has puesto como un limitador. Y no sé si algo de compresión para que no se pase. Pero siento como que hay algunas veces que sube demasiado. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Pero para mí. Lo siento. Siendo totalmente crítico. O sea, yendo al detalle. Porque esto pasa desapercibido. Pero como sé que estás en el mundillo. En el momento de aprender. Y yo estoy igual que tú. Y yo siento que debemos ser lo más autocríticos. Y no permitirnos... O sea, no debemos permitirnos el fallo. O sea, debemos intentar mejorar cada detalle. Y entonces, creo que esto... Te puede ayudar. Y a mí también me ayuda mucho escuchar a gente que... Bueno, tú estás bastante mejor que yo como artista, te lo digo. Porque yo creo que hacen buena música. El olvidado está ya al límite, casi. Aquí está bien, ¿eh? El dejado está... Esta A no está al límite. Está un poquito más de lo que debería. Y ahí te falta... Eso es trabajo de ser exigente. Y cuando más exigente debemos ser, es ahora que queremos subir. Y esa A está por encima, tío. La anterior está al límite. El olvidado... El olvidado... Bueno, pasable. Pero el... El dejado se peta. Y cada día es peor. Y cada día es peor. Vivo rodeado de gente que se demuestra su amor libremente. Ya me rendí y me entrega la suerte. Que con el tiempo se acabó y me quedo como siempre. Creo que a veces es bueno tener un amor que te ayude mentalmente. Aunque mi mente se libra de todo y el amor queda como algo pendiente. Quiero sentirme mal. Harto de esta shit. Harto de ver y escuchar. Quiero ser feliz con un amor especial. La de Prey y yo somos tu paraguas. Y ando pensando. ¿Qué será de mi idea acá unos años? Me siento happy al momento cansado. Que se joda el mundo. Quiero morir millonario. Me he prendido y apagado. Peor que una bombilla. Mi espíritu se debilita. No quiero sonreír cuando por dentro mi alma se lleva vacía. Con buen corazón y mirada perdida. Ni la gente que amo sabe de mi vida. Mejor pregunten y no hablen tonterías. No todo lo que digo es lo que vivo en mi día a día. La letra me gusta. Esto. Está bien. Sinceramente creo que esta frase está mal gramaticalmente. Es que también coincide que soy profesor. Entonces no soy experto en inglés pero entiendo que esta frase está mal. Mi amigo que es de USA me ayudó. Pero quizás es una expresión tan de USA que yo no la conozco. Porque a mí me han enseñado el nivel, el inglés, digamos estándar. Quizás algo como una frase hecha y por eso está bien. No me hagas mucho caso. Pero I'm just find the way. I'm just find the way. For out of here. A ver. Corrector inglés. A ver. Bueno esto tiene que estar en mayúsculas. I'm just finding. Intuyo ¿no? Considero ilusiones de past participle found o represent participle finding. Entiendo que sería mejor. Pero quizás no ¿eh? Y aquí es lo que otro que te quería decir. Pero claro. For. I'm just finding the way out of here. Claro. Así es como lo habría escrito yo. There might be a mistake. I'm just finding my way. Así es como lo habría escrito yo. Pero yo que sé. Es que quizás tú. O sea quizás una como una expresión como más callejera de ahí. No sé hasta qué punto. O sea yo lo habría escrito así ¿eh? Yo sé el inglés que sé. O sea tampoco. I'm just finding. Claro yo le he puesto. I'm just finding. My way. For out of here. Porque. El for me sobra. Way out. My way out. Es que way out es un phrasal verb. Que es una expresión. De. En inglés. Way out es como mi salida. Way out. Pero way for out. No sé si hasta qué punto esto es inglés inventado. Y I'm. Claro. I'm just finding. De. Creo que no tiene por qué estar mal. Porque. Es como decir. Estoy buscando la salida. De aquí. O puedes decir. Estoy buscando mi salida. De aquí. Creo que de las dos formas está bien. Pero finding. Y el finding. En lugar del find. Y el for. Quitarlo. Creo que eso tiene que estar mal. Sí o sí. La verdad. Pero claro. Como el a. Int. Aint. Arrega es el for. Para comentar la frase. Y le agregué tiempo. A ver. Ahora no te estoy entendiendo. A ver. Como el a. Int. Digo. Aint. Aint. Pero. ¿En qué frase? En esta no. En la. En otra dices. O sea. Te refieres a que. Puede ser algo callejero. ¿No? Agrega es el for. Para completar la frase. Y le agregué tiempo. Para completar la frase. Para completar la frase. Pero. Pero. Inglés informal. Claro. A eso me refiero. Que. Es que hay muchas expresiones. Que. Quizás se dicen en la calle. Claro. En inglés estándar. Pues. Serían incorrectas. ¿Sabes? Pero igual que en España. O en. Donde sea. Exacto. Igual. Todo y todo. Pues. En. En una canción. Puedes poner todo. Porque está bien. ¿Sabes? Por eso que yo. Me ha sonado raro. Por eso. Pero a ver. Tu amigo sabrá más que yo. O sea. Simplemente. Y esto. Por ejemplo. Que se demuestra. Su amor libremente. Creo que en España. Diríamos. Vivo rodeado de gente. Que demuestra. Su amor libremente. O sea. Este C. No lo pondríamos. Pero. Si no me equivoco. Tú eras de Perú. Y creo que ahí se dice. Más así. O sea. Con este C. ¿Sabes? O sea. Ya es cuestión de que. Aquí se habla diferente. Pero es que. Por eso te digo. Que lo del inglés. Pues supongo que él sabrá más. Porque es que. En cada parte del mundo. Se habla de una manera también. Sé de la acción. Claro. O sea. Aquí no se dice. Pero. No lo digo como que esté mal. Sino como. Como dato curioso. O sea. Aquí en España. Esta frase sería. Vivo rodeado de gente. Que demuestra su amor libremente. Porque. No sé. No sé. Se dice así simplemente. Pero sé que este C. En ciertas partes de Latinoamérica. Se dice. Y está bien. ¿Sabes? Ya me rendí. Me entregue a la suerte. Aunque con el tiempo se acabó. Y me quedo como siempre. Yeah. Creo que a veces es bueno. Tener un amor que te ayude mentalmente. Aunque mi mente se libra de todo. Y el amor queda como algo pendiente. No. Quiero sentirme mal. Harto de esta shit. Harto de ver y escuchar. Quiero ser feliz. Con un amor especial. La hebre y yo. Somos tal. Para cual. Hombre. Un poco triste. La verdad. O sea. Me sorprende porque. O sea. A ver. Habrá sido como media casualidad. Que lo has subido en el día de tu cumpleaños. O sea. Lo sabías. Pero. Claro. No suena como una canción de cumpleaños. ¿Sabes? Porque es bastante sad. La letra me ha gustado mucho. O sea. La letra en sí es lo que dice. Creo que está muy bien cantada. Y. El autotune. Bien. La producción bien. Pero es verdad que en algún momento. He sentido que estaba un poco saturado. Y la instrumental. No quiero sentirme mal. Está bien. O sea. Me ha gustado bastante. Ya te digo. Yo critico por. Por tener cosas que mejorar. ¿Sabes? Pero tampoco tengo la razón absoluta. O sea. Creo que está. Está muy bien tirada esta canción. Un poco sad. Un poco sad. Me gusta. Me gusta que sea sad. Y aquí tenemos la letra. De puta madre. Muy bien. Me gusta mucho tener la letra, tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye. ¿Miramos tu canal ya el otro día o no? ¿Qué canción vimos tuya? Estás. Sorros me gustó, eh. Bastante. ¿Me acuerdo? Sorros está muy bien. Si quiere cargar. No me he cargado porque como tengo el adblock y tal. Yo últimamente. YouTube está medio gilipollas con el adblock. Pues. Como que tarda poco. Pero bueno. Porque por conexión no será, ya te digo. Tengo 20.000 megas. Oye. ¿Qué te parece? ¿Crees que tengo razón en lo que digo? O he sido demasiado crítico, quizás.